No recuerdo lo que sucedió Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Y siquiera recuerdo tu lugar, era para decirte que en mi cara Pero qué clase luna, pa, 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 para que yo comiera noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Bateo aire Pero qué clase luna, pa, 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 para que yo comiera noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te quiero muy sabia Pero vas a caer, te lo digo yo Yo sé que la voy a cogerte Y muy rápido pa' verte Yo voy a ir con la fe Y tranquila a la que lleva Dime si conmigo queda tanta visura Y se ha volto una locura Y no es la aventura Dime si conmigo queda tanta visura Y se ha volto una locura Y no es la aventura No me puedo conter No me puedo conter No me puedo conter No me puedo conter Dime si conmigo te me estás haciendo Yo no te estoy pidiendo No hay detalle que a mí se me cae de mi cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está vinculándome el momento a mi lugar Y no me voy a decirle tus besos O si te suena muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Yo me lo presento Y eso va a suceder Y esta noche es un video Vamos llenando de panteros Lo que me pido se lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos olvidando del teléfono ¿A dónde llegó tu libro? Yo lo que yo te haga no vas a olvidar Que como te dije en el pastel Una aventura de mala Eh, dime si conmigo Quédate en la ventura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Dime si conmigo Quédate en la ventura Y se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo conter 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 Cuando tú me miras en un sonador Me cortita desde el corazón En la investigación tú mirándome en mi espalada Las noches que te suplico que no has razón ¡Dímelo! Bailando, bailando La arruinación y la arruinación Me sigo siendo y bajando Bailando, bailando Sin 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 y sin 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Gracias por ver el video.